Procurando que el mundo no navea Inclina la cabeza tarantina de dolor Y piensa con amargo desencanto ¿Por qué se reirán tantos de mi alma serió? Una noche tu viejita en el cuarto llorando la encontrará Y la fea pobrecita la tragedia de tu alma le confió Aquel hombre que debía conducirla muy pronto en el sinaltar Con su amiga Rosalía, la que ella más quería, se acabó de escapar Cada vez que la llevan a una fiesta En procura de olvido y distracción Con el último acorde de la orquesta En su alma agoniza una ilusión Sus amigas ya todas se han casado Solo al desaguar no había mar Pobretera, ayer le han encargado En acorde de su hermanita la verdad En plena juventud ya estaba vieja Nunca exhaló una queja al ver tanta parada Soportando en su alma sola y bucia Con una flor de angustia la cruz de su fealda Para todos tenía una sonrisa Fue noble, fue sumisa Su drama nadie vio Pero fue tan pesada su cadena Y tan grande fue su pena Que anoche se mató ¡Gracias!